La línea está pasando aquí, el poste, este poste, está un poquito como medio metro arriba En medio metro está el poste abajo, este poste está abajo, no está en el terreno Aquí, aproximadamente, bájate para allá, bájate para allá, bájate para allá Está alambrado Pero, dice que son 20 metros, pero tal vez no, no, no hay 20 metros Tal vez no hay 20 metros Para decirte bien, tienes que construir una casa abajo, debajo de la tierra Debajo de la tierra Tiene que ser un nivel abajo, y después vas a hacer la casa arriba Para entrar los carros en el parqueo, para parquear tienes que ser como, así, canteado No está plan Dale, dale Ahí va la margarita Pero, yo creo que así no tiene 20 metros Ahí va la margarita, ahí ven Entra aquí y abajo para acá La margarita tiene que pasar allá Allí pasa, lo mejor ahí donde va, ya viene la margarita saliendo a la carretera A la carretera A la carretera No está la margarita aquí Sí, 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 dale, dale, dale Sigue, sigue Ahí va la margarita bien Sube la margarita, no está el poste, pero no El poste no está en el terreno, está abajo Está en terreno ajeno Sube, ¿dónde está la carretera? Es ahí se llega a la carretera Ahí está el cuirco, está abajo, mire Este es el cuirco que está allá abajo ¿Va a su costar o no? Pero así como te digo, tienes que construir una casa abajo de la tierra Esto es ¿Soles? Soles Soles, por ejemplo, no tiene 20 metros Aproximadamente unos 18 metros Por 8 Pero si les va a gustar y Te vamos a mandar la foto Te vamos a mandar la foto y el video Y Únicamente No tanto, sí Ya estamos Gracias Te vamos a mandar la foto Te van a mandar la foto Te va a mandar la foto y 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 está un poquito ladero también hay que invertir un poquito dinero para para el terreno pero si está subido está muy 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 canteado no es plan y y aquí se mire cuilco por aquí camino hasta el roberto está no se mira en la sombra cuilco está hasta abajo mire abajo y y aproximadamente está afuera de la ciudad aproximadamente como aproximadamente más de un kilómetro después de la ciudad más de mil metros es lo que te puede decir está la margarita arriba la margarita está arriba está el mojón de ahí está el mojón de abajo llega arriba el poste no está en el poste esta es la tierra está está mire es se se va a llevar mucho dinero para construir quiero mucho dinero únicamente le puede ser 25 6 8 9 10 Gracias.